Ya no estás más A mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré ¡Adiós! ¡Adiós! A la sofre típico Colombia General Maestro Gabriel, the last survivor of the attack of the British in 1741. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1741. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1741. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. General Maestro Gabriel, the last survivor of the British in 1742. Es la historia de un amor como no hay otro Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vivir Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Y fue el destino que nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Que Dios te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste aquí estoy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Y yo te contigo Y yo te doy Y te doy Busqué entre los ángeles tu voz, imaginé, así me conformé, pero ahora te encontré. Quédate, que este tiempo es nuestro y yo, el amor tiene ganas de volver. Quédate, no me dejes sola otra vez. Quédate, no me dejes sola otra vez. Quédate, no me dejes sola otra vez. No estoy contigo Si otra vez me lanzas al abismo Si otra vez te ves Quédate Por favor Por siempre Quédate Que este tiempo nuevo como el sol Nos abriga el corazón Quédate, quédate Que no vuelva el frío En el adiós Quédate Que este tiempo es nuestro y yo, amor No se quiere ver el sol Quédate, quédate Hoy no te me vayas Como ayer Quédate 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 Quédate